Cualquier otra persona no me hubiera marcado, pero tenía que ser mi amigo. Si tú me lo presentaste, si te digo que salgo con tu amigo, te vas a cabronar. Y nomás es amistad, lo que viste no es como lo estás pensando y como te lo estás imaginando. A ver, es que es que te estabas agarrando la mano. ¿Y qué piel? Eso no le estaba agarrando la mano. No te estoy engañando. O sea, ¿por qué no me dices la verdad? Ok, íbamos a salir. Te dije que estabas de casa. Te mentí. O sea, ¿y cuál es el motivo por mentir? O sea, me lo pasé bien con él. O sea, me lo pasé bien, salimos, platicamos, me invito a cenar. Te dije que fui a la playa con mis amigas, pero no con ellas fui. O sea, ¿y aparte? No, no sé a lo del porón. Oye amigos, disculpa, disculpa que me metan. Que ustedes están en un lugar público y que se escuchan las cosas. No, personas así no valen la pena. O sea, es que lloran eso por dinero. No, es lo que quiero. No, no, no sé, no sé cómo usted sugera. ¿Qué? Ya te lo digo claramente. Con él se la pasas bien. Contigo no. Ya se te pasará. No seas tonto. Pues yo se lo he dicho a mi vieja. Cuando no me quieras o hay otra persona por mí, yo dímelo tú. No que venga tercero ni nada. Te faltan mujeres por todo. Entonces la mala soy yo. No, es que tú estás mal. Es que tú estás mal. Votaciones, ¿quién es la mala? Oye, yo no. Yo no lo trato mal. No lo tratas mal. Y eso, mija, ¿cómo le llamas? Le estás pintando el cuerno. Es que no estaba haciendo nada malo. Entonces es que yo tampoco quiero cortarla. No, entonces no quieres que te pinten los cuernos. Sí, eso te está haciendo de noche. ¿Qué te puedes esperar de poca? No la veas. Nada de lo que dice. Solo me está lejando mal. Sí, yo no sabía nada. O sea. Te da cuenta que una garguita de cocodrilo es un cantaje. Te da cuenta. Te da cuenta. Gracias a Dios que te diste cuenta al momento y no conmigo. Yo te digo que se importa por lo que. ¿Y quiénes saben las temas de los hijos? Claro. ¿Ahorabas los hijos? ¿Cuántos hijos? Te da cuenta. Gracias a Dios que te diste cuenta.